Música Esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo en los coros Esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo en los coros Si en la gran queda me pide a su mamá con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré señora buenas tardes como le va a usted Oí flojos y vergüenza tira vida que querés A su hija doña esta a quien vas a desear A paso con canciones la vas a mantener Con canciones no señora Con este corazón oí flojos y vergüenza tira vida que querés A su hija doña esta a quien vas a desear A paso con canciones la vas a mantener Con canciones no señora Con este corazón Esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo en los coros Si en la gran queda me pide a su mamá con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré Señora buenas tardes como le va a usted Oí flojos y vergüenza tira vida que querés A su hija doña esta a quien vas a desear A paso con canciones la vas a mantener Canciones no señora Con este corazón Con este corazón ¡Lero esas palmas! Si te vas, si te vas Vete por donde has venido No me quieres, no te quiero Cada cuantos son amigos No me quieres, no te quiero Cada cuantos son amigos ¿Para qué, para qué Seguir este amor fingido Que se acabe para siempre Si te viste o no me acuerdo Que se acabe para siempre Si te viste o no me acuerdo Así es el destino Cuarto y cariño Igual es la ilusión, triste es el final Todo está perdido Igual es la ilusión, triste es el final Todo está perdido No me quieres, no te quiero Cada cuantos son amigos Y se va la segunda mi alma Si te vas, si te vas Desde por donde has venido No me quieres, no te quiero Cada cuantos son amigos No me quieres, no te quiero Cada cuantos son amigos ¿Para qué, para qué Para qué, para qué Seguir este amor fingido Que se acabe para siempre Si te viste o no me acuerdo Si te viste o no me acuerdo Si te viste o no me acuerdo Donde quieres, donde quiero, cada cual por su camino. Novia Santa Cruz, contigo me quiero casar. Novia Santa Cruz, la reina de Palmar. Eres la señora del bien y del mal, en tu sangre canta y llora el alba oriental. No apurote el valle, quita fruto y quita flor, en tu cielo arde la belleza y el amor. No debe mil colores, que la velina y que la veluz, no hay jardín de amores, que se iguale a Santa Cruz. Ocorocoro, el canta, dicen que son. Tarujacú, la campita eres tú. Vámonos bailando como el barwin. Que el arroz está rondando hacia el viraí. Que el arroz está rondando hacia el viraí. Guapurú del valle, quita fruto y quita flor, en tu cielo arde la belleza y el amor. No debe mil colores, la velina y la veluz, no hay jardín de amores, que se iguale a Santa Cruz. No había 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 Santa Cruz. que se termina y empieza a renacer, así el mañana pronto venderá hilo de dicha y de felicidad. Vivo esperando que llegue otro amor, porque el tuyo se acabó y un pedacito el tiempo de tu, de nuestro inmenso y gran amor. Vivo esperando que llegue otro amor, porque el tuyo se acabó y un pedacito el tiempo de tu, de nuestro inmenso y gran amor.